Ya llegó la fiesta, fiesta y diversión Todos van preparándose con alegría e ilusión Ya llegó la euforia de la fiesta, fiesta oriental Ven, vamos saltando en esta fiesta universal El carnaval llegó, vamos bailando El carnaval llegó, vamos brincando El carnaval llegó, vamos gozando El carnaval llegó, vamos saltando Ya llegó la fiesta, fiesta y diversión Todos van preparándose con alegría e ilusión Ya llegó la euforia de la fiesta, fiesta oriental Ven, vamos saltando en esta fiesta universal El carnaval llegó, vamos bailando El carnaval llegó, vamos brincando El carnaval llegó, vamos gozando El carnaval llegó, vamos saltando, saltando Y ahora todo el mundo Vamos junto conmigo El carnaval llegó, vamos saltando El carnaval llegó, vamos saltando El carnaval llegó, manos arriba El carnaval llegó, manos abajo El carnaval llegó, vamos bailando El carnaval llegó El carnaval llegó, todos saltando Saltando en este carnaval